Gwani Gwani Alamo Existe una tierra que nació al fin del mundo, entre la soledad y la calma, entre mares y montañas, entre llanuras y bosques. Y un paraíso crístico, en uno de los rincones más australes del planeta. Justo ahí, donde el tiempo no existe, donde nace la vida, surge esta tierra, que te conecta a lo esencial y te devuelve el origen, y te invita a encontrarte a ti mismo. ¡Suscríbete al canal!